El tejemaneje de los Arvila El tejemaneje de los Arvila El tejemaneje de los Arvila El ministro volvió a enfatizar diciendo que a más del impuesto a las gaseosas se incluía uno igual para los refrescos fabricados con edulcorantes ultraprocesados Entonces reafirmé mi tesis sobre la cuña del mismo palo En otras palabras, que si los fabricantes de gaseosas defendían su clientela y les ofrecerían refrescos endulzados con algo distinto al azúcar estarían pagando el mismo impuesto Ayer, en Pero, cuando se dio a conocer la ponencia definitiva el ministro cambió de criterio y excluyó de la sobretasa impositiva a los edulcorantes y les dejó toda la carga a pagar al azúcar La medida tiene un mal sabor porque los dos ingenios azucareros de los Arvila que fabrican gaseosas escaparán del efecto negativo al dulce ofreciendo refrescos con edulcorante y los otros diez que no son gaseosos asumirán sin defensa el impuesto y sus consecuencias Todos sospechamos No sabemos cuál clase de tejemanejes impolutos se movieron Pero favorecer a unos poderosos exclusivos para joder a otros menos poderosos excluidos suena a injusticia y a ética resquebrajada